Música Buena ley de Iberburú, que es el título 1922-1922 A un siglo de la estadía de Juana Santa Clara queremos con Julio explicar estas cosas ¿Cuánto tiempo tuvo Juana Santa Clara? Juana nació el 8 de marzo de 1892 en Melo y se casó en 1913 con el mayor Lucas Iberburú Esta es la razón por la cual Juana fue a imprimir a Santa Clara porque su matrimonio con el militar determinó que él fuera trasladado a Santa Clara como segundo jefe de esa unidad Nosotros quisimos documentar incontestablemente cuánto tiempo tuvo Juana Santa Clara entonces molestamos al jefe de la unidad del pueblo en aquel entonces el coronel Piniello y le solicitamos si podíamos conseguir de alguna manera el gajo del mayor Iberburú afortunadamente lo logramos y de la lectura del mismo se desprende que el mayor Lucas Iberburú fue trasladado a Santa Clara del Mar en agosto de 1922 en calidad de segundo jefe del mismo documento se desprende que luego fue nuevamente trasladado a Montevideo en junio de 1923 o sea que estuvo alrededor de 10 meses en Santa Clara Juana en ese periodo la misma politiza haciendo referencia a su estadía Santa Clara dice que llegó al pueblo con su libro Realiza el viaje casi terminado al que le agregó algunas cosas y finalmente le dio la obra por terminada también ella, y esto lo consigna Isabel VI en su libro creó una serie de poemas poemas inspirados a Santa Clara del Mar entre ellos el famoso El serenmero campesino a la obra que justo se va a haber perdido en un instante hay documentación que certifica toda la estadía de Juana Santa Clara su hijo hizo la escuela en el año 23 en Santa Clara y creo que ella tuvo para comentar las tres cosas que se dio por referencia un gran aspecto, un gran recuerdo por el pueblo después de que se marchó tanto es así que cuando se refiere a Santa Clara en sus escritos dice Santa Clara del Mar Grande representa para mí un paréntesis de mi juventud y mi felicidad también se refiere a Santa Clara como ese lugar ilógico que me embriagaba quiere decir que ella tenía un sentimiento hacia Santa Clara de gratitud y un recuerdo aparentemente muy bueno sobre la obra de Juana para no entender mucho este asunto nos va a hablar en junio a Juan Carlos también quiero destacar y agradecer la oportunidad de estar acá como tuvimos también como tú también el centro de estudio de San Rochato en la primera jornada que se fue a cabo en la mayoría de la universidad con el juventud en ciudad bueno, es una situación de continuidad y pienso que no hace que sea entonces felicito a toda la organización estamos también a los exponentes tanto por la calidad de la televisión y a los otros decíamos que han encontrado todo el trabajo respecto a la presidencia de Juana de la Iglesia de Santa Clara del Mar hay varias funciones la documental la relación no la hago ya con la presidencia de la universidad y hay también un testimonio de Armando Contazo hay también un testimonio de Armando hay también un testimonio de Armando Contazo que es el pseudónimo de Luis Pedro Bonavito Bonavita al que también que se ha referido y para cerrar esta presentación quiero referirme al testimonio de la misma protagonista que rescata para la posteridad un ilustre treinta y vecino de adopción el poeta Julio Fernández para más datos el esposo de la poetisa Orsila Barrecio de larga y suspunda presencia en esta ciudad esto nos hace pensar en aquello de que poetas descubren otro poeta en un artículo publicado hace más de medio siglo exactamente en julio de 1972 para ser exactos en el suplemento dominical del día titulado Juana de Valorú Santa Clara del Mar Julio Fernández descubre rescata en el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional en que los manuscritos de la poetisa un breve apunte a su decir que recoge esa esquina de Juana sobre su estadía Santa Clara del Mar o sea que sobre todo lo que se puede escribir en la novela sobre Juana está lo que ella dice como decimos lo que somos operadores turistas jurídicos a recorrección de parte rellevo el problema allí Juana describe con pluma inspirada el paisaje lógico que se enterraba de Santa Clara del Mar hace alusión al cielo prodigiosamente emuserado a los localistos o viajes de los de Chambi que la recuerdan su herencia peninsular y hace también una síntesis precisa de un momento vital expresándose así era joven e impetuosa soñaba con el porvenir Santa Clara del Mar es un pedazo de mi dignitud y de mi felicidad entonces resumiendo un poco decimos que es magnífico el apunte de Juana oportuno y referente el artículo de Julio Fernández que restata para la prosperidad esas expresiones de Juana nosotros que estamos agradecidos por el privilegio de compartir con ustedes estas reflexiones y más que nada un desafío de conservación patrimonial para el presente y para el futuro aquí está el paisaje de Santa Clara del Mar el tacto como lo decía Juana la casa de la politiza recientemente reformada por un convenio por un convenio con Melilla enfrente el cementerio campesino que le inspirara el poema entonces pensábamos que hay un desafío interesante para historiadores y administradores que bueno si se pudiera unir por un lado este relato que estamos contando acá que descubre Julio Fernández que se pudiera juntar con la realidad material que bueno sería que ese poema cementerio campesino de Juana estuviera en el poder de todos los años gracias 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 gracias